Nube en redes móviles El aumento de la demanda de servicios de almacenamiento, procesamiento y análisis de la información ha generado que las empresas dejen la administración y despliegue de su infraestructura en manos de proveedores externos de servicios de TI. A esto se le conoce como cómputo en la nube. La adopción del cómputo en la nube en los sistemas de comunicaciones de mayor dinamismo, escalabilidad, automatización y apertura. Esto significa una respuesta más rápida a las demandas de los usuarios al tener un servicio de Internet de alta y continua tasa de datos. Este nuevo modelo en la nube tiene las siguientes características. Es abierto a múltiples vendedores y aplicaciones para acceder a más mercado. Cuenta con conexiones cruzadas para realizar cambios rápidos en la red y operación de múltiples servicios como almacenamiento, procesamiento y análisis de la información. Se adapta a diferentes cargas de trabajo en el manejo de datos. Genera la creación de nuevas relaciones entre los diferentes participantes del modelo de negocios como negocio-cliente, negocio-negocio y máquina-máquina, entre otras. Para implementar el modelo en redes móviles se debe contar con los siguientes elementos. En la red núcleo y centro de datos, nube de servicio la cual brindará una SIM virtual a los usuarios, así como los servicios de voz, datos y video. Nube de operación con NFV y corredores. Nube de control constituida por una plataforma SDN del centro de datos y su interconexión. Red de transporte. Línea de red de comunicaciones que unirá la red núcleo con la red de nodos centralizados. Nube de nodos centralizados. En esta se tiene la red de envío de contenido y paquetes, así como los controladores de las redes de acceso de radiofrecuencia con ayuda de SDN. Finalmente, red de acceso. Nube de la tecnología móvil, la cual concentra las unidades de radio remotas que brinda la interfaz aérea para la telefonía móvil. Para los operadores móviles, la adopción del modelo de comunicaciones móviles basado en la nube ahorrará recursos, al igual que generará más ingresos y crecimiento.